Hay un libro que nos ha estado acompañando durante todo el tiempo pascual. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro constituye la segunda parte de una obra cuya primera parte es el Evangelio de Lucas, y es Lucas también el autor de esta segunda parte. Esto nos invita a mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles en continuidad con el Evangelio. Y de hecho, si abrimos una Biblia, vemos que después de los cuatro Evangelios, lo primero que encontramos es este libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno puede pensar que los Evangelios son algo así como los Hechos de Jesús, y luego vienen los Hechos de los discípulos de Jesús. Es decir, que hay como una secuencia histórica, hay una secuencia temporal. Pero esa interpretación no es perfecta, porque luego se da uno cuenta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles no se habla por igual de todos los Apóstoles. De hecho, se habla de muy pocos. Al principio se menciona Pentecostés, que por supuesto afecta, transforma la vida de todos ellos. Pero después hay algunas anotaciones sobre las primeras acciones de Pedro. En el capítulo 9 se ha contado la conversión de Saulo, también conocido como Pablo, el famoso Pablo Apóstol. Y prácticamente a partir del capítulo 10, 11, un poco más adelante incluso, el texto se centra en lo que realiza Pablo. Pablo y Bernabé son enviados a una primera misión desde Antioquía de Siria. Y desde ese punto en adelante, todo lo que sucede tiene que ver con Pablo, hasta llegar al final del libro, es decir, en el capítulo número 28. Entonces, los Hechos de los Apóstoles, en realidad son los Hechos de Pedro y un poco de Juan y un poquito de Santiago, y luego son los Hechos de Pablo. Pero lo importante de esta obra está al principio, cuando Jesús dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaría, en Galilea y hasta los confines del mundo. Si uno se sitúa en un mapa, uno ve que arriba de Judea queda Samaría, arriba de Samaría queda Galilea, de modo que lo que Jesús está contando es algo así como la maravillosa onda expansiva, la maravillosa onda expansiva del Evangelio, que va llegando más y más. Entonces, los Hechos de los Apóstoles lo que están contando es cómo ese mandato de Cristo, a través de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, o a través de ti o de mí, se va cumpliendo. Y se va cumpliendo siempre por la fuerza del Espíritu, de modo que ese hecho de Pentecostés no queda simplemente en el pasado, sino que ese mismo Espíritu de Pentecostés es el que va guiando toda la obra de la evangelización. De modo que Pentecostés no es un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, sino que Pentecostés es todo el libro, y Pentecostés es toda la historia de la Iglesia, y Pentecostés es toda la vida del cristiano, porque toda la vida del cristiano es vida en el Espíritu. Por eso, si le miramos así este libro, nos damos cuenta que en el Espíritu está la clave de todo, y nos damos cuenta que sólo con el Espíritu podemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Sólo con el Espíritu podemos transmitir su poder, su hermosura, su belleza, hasta los confines del mundo. ¡Gracias!